Se va a afinar Se va a afinar Los golpes de la niña Se va a afinar Se va a afinar Siente la vibración Se mueve Este es un buen espectáculo Para los deprimidos Por la inyección de De energía Que damos Yo creo que tienen que publicitar eso La mejor medicación para usted Que está muy deprimido Debido a varias cuestiones Varias razones No le vamos a contar ahora a la gente Los motivos A ver si me deprimo Mientras te espero en el bar Mientras te espero en el bar Escribiría Escribiría algún poema Para que nadie pueda dudar Que he venido a trabajar Un poema melodioso De que arranque alguna lágrima Así no podrá dudar Así no podrá dudar Que mi deseo Te ama Y le voy a verte llegar Y le voy a verte llegar Pero me sale tu labio Tu cuello Tu cuello Tú sin razón Y tú verías Amor He llegado He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos de amor Que mi bailar Que mi bailar necesitan Un poema melodioso Que te arranque Que te arranque alguna lágrima Así no podrá dudar Que mi deseo Te ama Y le voy a verte llegar Tal vez más tarde que nunca Conquita y muy bien vestida Saludando a todo el barrio Y haré una caricia tan Subiendo por tu cintura Luego besaré tus labios Tu cuello Tu sin razón Y tú verías Amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos de amor He llegado un poco tarde De mi bailar Necesitas No debería Y te descanso De mi bailar Y como y de mi bailar Bien знать Gracias.